Lamentablemente, pierde la vida de un infarto un conocido mecánico que elaboraba frente a las instalaciones de la feria en Lagos de Moreno. Se sabe que, el pasado sábado por la noche, José Eusebio Montantes Espinosa, mejor conocido como el maestro chino, murió de un infarto a los 70 años de edad cuando elaboraba en su tallera. Sobre su salud, aparentemente se encontraba bien, pero testigos indicaron que repentinamente se desvaneció. Amigos, familiares y conocidos lo acompañaron en su último adiós con las respectivas medidas de precaución ante la pandemia.